Esto es, pa' todo el mundo, que le gusta la mujer Sube, sube, ale, ale, sube, ale, ale, sube, ale, ale, sube Sube la mano, sube la, sube la mano, sube la, mueve la sin tu cadera Dale duro, sacalo por fuera Sube la mano, sube la, sube la mano, sube la, mueve la sin tu cadera Dale duro, let's go Esta noche en la pista quiero puro calor Contigo princesita de la noche y azul Estamos mezclando energía y sudor Seguimos bailando hasta que salga Esta noche estamos bien, bien duros La pista y lo loco tocando más duro Eres de oro, supo como un mulo Que si me pita la pone pa' fuera La noche entera la lengua afuera El palo duro Danza cru duro Sí Sube la mano pa' arriba con la pinta La chica está divina con su vida y patita Ay, qué locura, loquita Reina de la noche, reina de mi vida Esta noche yo me pongo duro Lo dicen los cubanos Mi cabrón es oro Ay, qué rico que rola Dale mamacita con tu tacata Sube la mano, sube la, sube la, sube la, sube la, mueve la sin tu cadera Dale duro, sacalo por fuera Sube la mano, sube la, sube la, sube la, mueve la sin tu cadera Dale duro, let's go Y esta noche contigo quiero puro calor Esta noche contigo quiero hacer el amor Estamos mezclando energía y sudor Se humo en mi cama hasta que salga Esta noche estamos bien, bien duras La pinta y estilo loco tocando más duro Eres de oro, suco un mulo Que si me pinta la pone pa' fuera La noche intera, la lengua afuera El palo duro Danza cru duro Sí Sube la mano pa' arriba con la pinta La chica está divina con su mini partita Ay, qué locura, loquita Reina de la noche, reina de mi vida Esta noche yo me pongo duro Lo dicen los cubanos, mi cabrón es oro Que rico, que rola, dale mamacita con tu tacata Sube la mano, sube la, sube la mano, sube la, mueve la sin tu cadera Delicuro hace que el loco muera Sube la mano, sube la, sube la mano, sube la, mueve la sin tu cadera Delicuro, let's go Sube, ale, ale, sube Sube, ale, ale, sube